Lleva toda mi esperación Y al salir de aquí, tu nombre pongaré Llevando tu recuerdo, llevando tu anilina Por esa tierra mía, que lindo es mi guaral Por esa tierra mía, que lindo es mi guaral Gracias Lleva toda mi esperanza, que lindo es mi guaral Lleva toda mi esperanza, que lindo es mi guaral Cuán las mis amores, cuán abuelos queridos Y en tierras no nacientes, de fiesta tradición Son los besos mensales, por ti son tus mujeres Eres cuán abuelo, un cuerpo sin igual Y al salir de aquí, tu nombre pongaré Llevando tu recuerdo, llevando tu alegría Ojo de la tierra mía, que lindo es mi guaral Que tanto recuerdo, llevando tu alegría Ojo de la tierra mía, que lindo es mi guaral Y en mis ojos de sueño Y en mis ojos de sueño, dormido entre mis brazos Acariciendo el tiempo Acariciendo el tiempo, tu perdía el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir cosas que acabamos viendo Mirando por acá, sonriendo, mirando A ver... Saque el micro, Anelia, saque el micro ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, chico, mirando Quiero jugar para... A mí, cuya, risco Del colegio San Francisco de Asís ¡Aplausos! Mirando por acá A ver, mirando ¡Aplausos! Mirando por acá ¡ Olamo! Día Biblia Más de Bambu Fueron Fueron Cielo Más de Bambu Rechiento Más de Bambu Correo Bien Fueron Más de Bambu